Durante el presente año, las Olimpiadas de Matemática en tiempo de COVID se desarrollan bajo el convenio que tiene nuestra institución con la Universidad Industrial de Santander en plataforma gratuita para todos los estudiantes. En el primer semestre desarrollamos la prueba de secundaria y obtuvimos como institución educativa para Ocaña como ganadora la institución educativa José Eusebio Caro y obtuvimos el cuarto lugar dentro de los finalistas con la estudiante ariana que cursa el grado noveno grado. Para el segundo semestre de 2020 se realizarán las pruebas de primaria en los que se tiene 10 finalistas de las dos instituciones vinculadas. Con nuestros estudiantes finalistas, el próximo 16 de octubre desarrollaremos la prueba en línea en la cual esperamos obtener muy buenos resultados. El balance obtenido hasta el momento ha sido positivo. Porque con estos finalistas ya nosotros tenemos un cupo al torneo internacional que es la competencia matemática por equipos Comatec que se desarrolla desde la Universidad Industrial de Santander con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Nuestros estudiantes finalistas de secundaria tienen este cupo para presentarse en esta importante prueba en el próximo año.